MÚSICA 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 Fue una época dura, difícil. Que me meto en una escuela de fútbol y es que inicia todo. Jugando en el equipo del pueblo. Fue una pasión que creció en mí. Momentos buenos y malos que hace el fútbol. Coquito, mañana a las 10 de la mañana con el equipo profesional. Un debut complicado. Siempre soñé con ser delantero. Empezamos de menos a más. Siempre fui arquero. El equipo que me formó, que me ayudó. Me siento muy orgulloso. Siempre me gustó mucho. Sí, era mi sueño. A mí todos mis goles me gustan. Voy por buen camino. Soy un jugador de la Lazio. La tapeé hasta el final. Bajarla. Yo quiero jugar por fuera, salir del país. Fue una época dura, difícil. Bonita también, porque tengo recuerdos muy bonitos. Donde pasaron cosas buenas y malas. Jugué en una escuelita que fue muy importante. Como en mi carrera futbolística y como persona. Senderos deportivos. Después fui a Pasto. Estuve en Pasto. Debuté muy rápido en Copa. Momentos buenos y malos que hay en el fútbol. Pero me llevo lo bueno, que es lo más importante. Incluso fue un tío mío. Fue un tío mío. Empezamos con mi empresario. La escuela es de mi empresario. Empezamos de menos a más. Al principio fue duro, porque casi no había gente. Pero después de un momento, dos o tres meses, ya veía que llegaba más gente. Época muy bonita. Donde la verdad me siento muy orgulloso. No, la verdad no fue siempre delantero. Inicio en la escuela Colgate Palmolive con el profesor Jesús Grueso, me acuerdo. Y después comienza en serio, en serio, con los intercolegiados en la Sermira Bueno de Orejuela, con el profesor Jesús, que era el que nos escogía, el que nos entrenaba. Y desde entonces, en ese intercolegiados que se realizó en el colegio INEN, comenzó todo. Sí, era mi sueño. Mi sueño desde pequeño, siempre miraba a los arqueros, a Ufón, a Casillas, y yo decía, yo tengo que estar allá. Yo tengo que estar allá, pero con trabajo el día a día. Y creo que, bueno, voy por buen camino ahora a mejorar en cosas que faltan y seguir trabajando. Siempre tuve como esas ganas por los deportes, pero siempre me llamó mucho la atención el fútbol. Siempre viví con mi mamá, siempre le insistía que quería estar en una escuela de fútbol, que quería jugar fútbol. Hasta que no aguanta más y le dije a mi padrino que me meta en una escuela de fútbol. Y ahí inicia todo. Mi debut de Liga fue en el 2015, con el Atlético Huila. Con Junior, bueno, Liga, nervioso, como cosas del fútbol, ¿no? Porque eres pelado y... Pero bueno, tapé una buena. Creo que ese día tapé hasta penal. A Harland. Creo que jugamos con D, empatamos 2-2 ese partido. Me recuerdo que el profe Jaime de la Pava realiza dos partidos de entrenamiento. al segundo día del partido ya terminado, me estoy cambiando y el profesor Perlaza se me acerca y me dice, Coquito, mañana a las 10 de la mañana con el equipo profesional. Lógicamente a uno lo subían, pero uno no estaba, era como de sparring, como para hacer trabajos con el equipo profesional. Por Copa con el profe Jaime de la Pava debutó a los 16 años contra Pasto y con el profe Jorge Cruz por Liga contra el Deporte Skindy. El sueño cumplido de debutar en el Deportivo Cali, el equipo que me formó, que me ayudó. Se me pasaron todos los momentos buenos que pasé con mis compañeros, con mis profesores, todo lo aprendido. Y fue un momento muy, muy especial. Buffon y Casillas eran, para mí siguen siendo unos monstruos. Son, yo siempre que los veía yo decía, así tengo que tapar. Vamos, vamos por buen camino. Y de referente siempre tuve a Thierry Henry. Siempre me gustó ver ese arsenal de aquellos tiempos, ver a Henry, ver a Bergkamp, pero Henry siempre me marcaba como esa admiración de verlo como se movía, como encarjaba, como remataba, siempre me gustó mucho. No, siempre desde pequeñito. Yo me metía así cuando jugaba en mi pueblo, con los pies descalzos. Me metía así, me daban duro, mi hermano iba y me sacaba. Y yo otra vez volvía y me metía. Y así, hasta que me gustó, creo que es la posición que más me llamó la atención del niño. Yo siempre, desde que empecé en el Intercampus y buena parte del Deportivo Cali en la cantera, jugaba de volante. O media punta, o un poquito más retrasado, no punta a punta. Contra Bucaramanga. Íbamos ganando 1-0. Si nos hacían el gol, nos tenían encima Bucaramanga. Si no hacían el gol, seguro perdíamos el partido. Bueno, en ese partido tapé muchísimo, tuve muchísimo. Sí, fue por Copa. Fue mi primer partido como titular contra el Cortuloa. Y recuerdo que en ese entonces jugaba con Andrés Pérez y me dice que ese era mi día. Que si hacía gol, tenía que irlo a abrazar y así fue. Fue mi primer partido como titular como profesional y toda la oportunidad de marcar el doblete contra Cortuloa. Los dos, todos los dos de cabeza. El primero fue un pase largo que me lanzan, anticipo al portero. Y después estábamos empatados contra Cortuloa. Y Gabriel Fernández tiró un centro atrás que alcanzó a anticiparme y marcó el 2-1. A mí todos mis goles me gustan. Tienen un significado importante tanto para mí como en los partidos. Pero a la gente siempre le gusta el que le hice a Nacional en la, creo en la primera fecha del 2011. Que me saco a varios rivales y después se la pico al arquero. La gente siempre se queda con eso y yo les doy gusto. Creo que todos uno aprende. Pero con el que más me identifico es el profe Cravioto. Porque uno de las personas que te habla, te dice mira esto, esto. Y creo que con él aprendí muchísimo. Como persona y como jugador de fútbol. Como profesores creo que todos dejaron su granito de arena. El profesor Américo Orbes, que en paz descanse. El profesor Ricardo. El profesor La Guaracha, Mosquera. El maestro Arboleda, Cortázar. El profesor Jorge Gallego. El profesor Arango. Todos tuvieron que ver mucho en la formación tanto futbolística como personal de mi persona. Bueno, es un trabajo muy duro. La verdad es muy duro. Porque tapas una, dos, tres y te hacen una en el último minuto. Y eres el peor. Siempre ven tus errores. Entonces, nada. Eso es de seguir trabajando. El fútbol es así y a veces partidos buenos, malos. Pero es de cada día mejorar. Cada día volverse más fuerte mentalmente y futbolísticamente. No. Sí, me acuerdo muy bien. Salía de un entreno con el Cali y me llaman de la sede administrativa y me dicen que tengo que acercarme a la sede porque el presidente tiene que hablar conmigo porque tenía una noticia muy importante. Bueno, yo creía que me iban a renovar por más tiempo. Yo todavía no sabía. Y cuando llego está un representante de la Lazio, está mi empresario, está el presidente y me comunican que por los próximos cinco años soy un jugador de la Lazio. Yo quedo como, yo estaba hasta vestido normal, yo quedo como en shock porque no tenía todavía la, se hablaba de la posibilidad de salir para el exterior, pero no era nada concreto. Era ahí si hubiera encontrado. ¡France Perea, no! ¡Perea! ¡Equalizer! Resulta que una vez yo tenía la costumbre que mi señora me echaba los guantes y me los dejó. Esa vez, no sé, yo creo que se durmió y no me los echó. Y no tenía, o sea, iba sin guantes, estaba preocupado. Y gracias a Dios, por obra de gracias a Dios, el pastor iba viajando. Y le digo yo, no, pastor, no tengo con qué tapar, necesito que vaya a mi casa y me consiga los guantes. Cuando el pastor me dejó una broma, no pude viajar a Medellín. Claro, me llama y cuando, cuando yo, yo lo veo, yo estoy así de espalda y lo veo que está parado atrás mío y yo sudando. ¿Qué hubo luego ante nada? Y me dice, cielo, los trajo tranquilo. Descansé de una manera increíble. Y al otro día, no. Al otro día, ese día creo que empatamos, empatamos uno a uno y me fue muy bien, gracias a mi Dios, no. Ese día fue el peor día de mi vida. No, ya ahora estoy aquí en Santa Fe y mentalizado en Santa Fe. Creo que estoy trabajando para eso. Tengo unos objetivos muy claros con Santa Fe y estoy trabajando para eso. Para llegar a esos objetivos. Estoy muy agradecido con la oportunidad que me da Dios y Santa Fe y la trabajaré y la aprovecharé al máximo. Me debo jugando en Europa. Yo sé que lo voy a lograr con la ayuda de mi Dios. Solamente seguir trabajando, mejorando y con el trabajo todo. Mi inicio en el fútbol. Comenzaron en Urabá. Luego tuve un paso por Selecciones Córdoba Y de ahí tuve la posibilidad de que me vieran los veedores de Envigado Fútbol Club Tuve varios formadores Entre uno de ellos estaba Vladimir, un señor de arboletes Luego estuve en Rey Pelé con Juan Pablo Echan Y ahora cuando viene el profesor Camilo Pérez Fue uno de los que me inculcó a que me cargan en Envigado Fútbol Club Y ahora cuando viene el profesor Camilo Pérez Fue en la escuela, fueron en el pueblo donde nací Yo creo que jugando en el equipo del pueblo, en la selección del pueblo Que eran equipos que se armaban de barrios Y pues cogían a los mejorcitos para ir a jugar intermunicipales Y ahí pasé a Santa Marta y hice más o menos una escuela en Juventud Las Américas Donde me vio el Tucho Ortiz y me llevó a las inferiores del Deporte de Tolima Principalmente a Dios que me dio la actitud, las ganas de salir adelante Y allá mi hermano, mi hermano Tilson que fue el que me sacó del pueblo El que hizo que todo fuera posible, el conocer a la ciudad, darme bagaje en ella Y pues yo creo que agradecerle más que todo a ellos Fue una pasión que creció en mí, desde muy pequeño siempre quise ser futbolista Y bueno, ahora gracias a Dios es dando la oportunidad Mi motivación fue sacar a mi familia adelante Siempre uno tiene un sueño, un objetivo Y yo creo que el mío siempre fue mi familia Yo creo que quería brindarles una mejor vida Algo que ellos pudieran disfrutar Y yo creo que esa fue mi mayor motivación Un debut complicado Y ganamos en Pasto después de 8 o 10 años Y se me dio la oportunidad de jugar y ganamos 2-1 Fue en el 2014, en febrero Estábamos por ahí un poquito complicados en la tabla Y bueno, el RUFE me dio la oportunidad y respondí y ganamos Mi debut fue con Deportes Tolima Jugando un partido contra José Calda en el Palo Grande Y yo creo que fue algo esperado por mí y por mi familia Fue en el 2013 y no nos fue tan bien ese partido A mí en lo personal me fue muy bien porque Destaqué con el grupo, pero perdimos ese partido Entonces, así fue Oscar Córdoba, por lo que representaba en esa época en Boca Era de ídolo Y bueno, todo lo que marcó en el fútbol colombiano A Gianluigi Buffon Porque a ver, se ha mantenido a pesar de sus años Es un jugador que siempre está disponible Juegue o no juegue Siempre me gustó el juego de Ronaldo Y quise imitarlo hasta en su posición Yo creo que fue algo bonito Y siempre soñé con ser delantero Hoy en mi posición está el Kun Agüero y está Luis Suárez Esos son mis dos referentes que también los estudio mucho por cómo se mueven y cómo hacen ver el fútbol Los movimientos, muchas veces, por ejemplo Luis Suárez, que muchas veces el balón está, venimos atacando y él se está haciendo, se está haciendo el que no está con la jugada, está en fuera de lugar muchas veces Y con un solo paso le sale el fuera de lugar y vuelve el gente y ahí mata a los defensas La de contra equidad A mano cambiada, íbamos perdiendo 1-0 Y no estoy mal La tiran al segundo palo y llevo con mano cambiada Un tiro de esquina que un rebote Pateó Félix Noguera y estaba yo como siempre ahí cerca del área de cazadores y la empujé A Junior se lo hice con el Deportes Tolima en el Murillo Toro Yo creo que es el que le hice aquí en el Polia Nacional de volea Busca por donde La mira levantando Giraldo, salta Mansilla, balón por la mitad Viene Wilfrido, le pegó, balón adentro Porque me daba mucha pereza correr Era muy flojo para correr y bueno Y como era el pequeño de mis amigos Entonces me colocaban a tapar, nadie quería Entonces yo siempre me metía al arco Siempre fui arquero, siempre fui arquero Siempre me gustó esa posición y bueno Hasta ahora sigo ejerciendo Meter goles y saberse mover Yo creo que no estar parado para que la defensa te referencie bien Sino moverte lo más que puedas Y yo creo que ahí se les va a complicar el trabajo Y la oportunidad que tengas de gol, metelo En mi debut salí a cortar un centro Y lo calculé mal y me pasó Y ese fue el descuento para paz Con Deportes Tolima una vez Estaba de suplente Entré al minuto 39 Al minuto del segundo tiempo Al minuto 40 hice el gol Y al minuto 41 el profe me saca nuevamente Y me dice ya cumpliste tu trabajo A ver, creo que con todos los técnicos he tenido Esa posibilidad de jugar Pero con el que más me entendí fue con el profesor Rubén Beoya Que fue el que me tenía desde la sub 20 Y me trajeron hasta casa al equipo profesional Junto con el profe Pedro Sarmiento Yo creo que el que más me potenció fue a nivel profesional Fue a nivel sub 20 Y fue el profe Fabio Martínez Que fue el que sacó lo mejor de mí Esperemos que Dios quiera Alcanzando el sueño de todo jugador Que representara a su país en la Selección Colombia Yo quiero jugar por fuera Salir del país Y seguir triunfando Seguir poniendo todo en manos de Dios Y dándole alegría a mi familia ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!